La doña llegó trayendo especias pa' la tristeza y con linaza pa' la grasa. También trae canela en raja pa' la mañana y la chía pa' la energía. El romerito pa'l pelito y el anís pa' la lombriz y la cúrcuma pa' la vejez. Y con esa especia se mejora usted. Especias La Doña, tan especiales como tú. Panamá, Radio Histórica.